Ay, Mike, 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 Mike El Mike Mike, Mike Bueno, va ¿Qué onda, Maynor? ¿Qué onda, Sergio? Nos pusimos bien históricos, ¿no? Últimamente, güey Sí, güey, andamos como Todos unos historiadores Filósofos Filántropos Andamos viendo si cambiamos El giro del canal Para cosas históricas, ¿ah? Sí A lo mejor y por ahí Por ahí va el chicle ¿Qué pasó, Maynor? Le bajé la silla Porque sentía que estaba Muy al tope Está bien, güey Oye, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo te ha ido, güey? Pues, más o menos, güey Porque, pues, ya Esta semana terminamos El periodo de La segunda etapa De la vacunación Y ya estamos Pues, pasando por este pedo Cada vez un poquito Más regulado Mejor Y, pues, ayer Sí me fue mal, güey La neta, güey Ayer, sí Ayer, pues, fue Cumpleaños de la Meli Felicidades, Meli De la Meli porque sí Y no fuiste A su cumpleaños, güey No, güey, por culo Culo, culo Meli, si estás viendo esto Yo te dije Efectivamente Sí, fue por culo, güey La neta Pero, bueno, güey Este es el tercer capítulo Que tenemos ya Con una temática Como histórica, ¿no, güey? O sea, la verdad Es que no sé cómo Le hice para colar Un poquito de historia En el de Misiones, güey Pero, güey, es que la historia Se disfruta, se disfruta Siempre se disfruta Ah, no Y luego De hecho, o sea Creo que Creo que siempre En la escuela O sea, por los que no sepan Sergio y yo Nos conocemos desde hace Un chingo de años Y estuvimos en la escuela juntos Y cursamos historia juntos Alguna vez, ¿no? Nos enamoramos de historia juntos Bueno, más yo que tú Sí, sí Pero creo que Creo que sí fue algo Que nos gustaba desde morros Este pedo Y, bueno, es como bien importante También ubicarnos A veces en la línea del tiempo Para saber exactamente Qué es lo que estaba pasando, güey Porque como vamos a ver En el capítulo de hoy, güey Muchas de las leyendas Y muchas cosas Que pasaron en este periodo Se deben precisamente, güey Al contexto social que había, ¿no, güey? O sea, de hecho Pues la Edad Media Fue cuna, güey De muchas de las leyendas Que actualmente Y muchas de las creencias Creencias en general, ¿no? Y todo el mundo De toda la verga, güey Que hasta el día de hoy Seguimos viendo Nacieron en estos mil años Que se le conoce como Edad Media, ¿no? Y pues eso es lo que vamos a hablar El día de hoy, güey Sí, y pues Bueno, ya saben que antes que nada Antes de empezar este capítulo Pues nos gusta que se suscriban A este canal de YouTube No olviden también Si están en Spotify Suscribirse por allá Ya vimos que hay gente en Spotify Hoy sí, eh Suscríbanse por allá también Somos los más sorprendidos nosotros Y pues no olviden Seguimos en todas las redes sociales Como Emisiones Podcast Estamos en Facebook Instagram Twitch y TikTok Como Emisiones Podcast A mí me pueden seguir Como Maynor Cordón en Instagram A mí como Castillón Sergio en Instagram Y hay que decirle Hay que ponerle en los comentarios Allá al Mike Que no se olvide poner Ni la fecha de los clips Ni las fotos Ándale Ni nada Porque lo vi muy cómodo ya Eh, lo vi muy cómodo A gusto, güey Con su aguita mineral, güey Sí, sí, sí Y a la hora de las chingazas, güey Es como que Mike, ¿a qué horas pusimos esta madre? Su té de pétalos de rosa La chingada Sí, güey, así Así que, no Para que le hagan presión Así porque a nosotros No se hace caso, güey Oye, güey Se nos olvidó mencionar algo Que está pasando en este capítulo Que a lo mejor La gente que nos sigue desde hace rato Ya se habrá percatado De una nueva presencia De una nueva entidad En el estudio de Emisiones Gracias a nuestro amigo Es que hemos estado jugando Muchas cosas muy malditas, güey Sí, sí Y de repente llegué Y estaba ahí ya Gracias a nuestro amigo El Aníbal Que nos proporcionó Este nuevo amiguito Que todavía no lo hemos No lo hemos titulado Ni nombrado Ni apodado siquiera Igual si lo podemos dejar A la gente, güey Ajá, pongan abajo Como les gustaría que se llamara El nuevo amiguito De la rana de Emisiones Este cuervo Nos va a acompañar En la aventura De ahora en adelante también Sí, señor Y pues como dices Muchas gracias al Aníbal Que se ha rehusado, güey A venir Sí Porque pues al niño Al niño le da miedo Sí, sí, sí Le da miedo Pero pues Así que cada quien su culo No, Maynor Bueno Dejando de lado Todas estas noticias, güey La edad media, Maynor La edad media ¿De qué año a qué año Fue la edad media, güey? ¿Tienes ese dato? No, güey No, mira O sea Yo lo que vi O sea Realmente creo que también Es un periodo como muy Complicado de medir realmente, ¿no? O sea Hay muchas Ajá Sí y no Es que estaban pasando muchas cosas Es que hay gente Que lo data Desde el 1400 Más o menos No No, guaya En el 500 El 1500 No, el 500 fue cuando empezó Con la caída del periodo romano, güey Sí De Constantinopla Y todo ese rollo, güey Y acabó, güey En el 1500 1600 Por ahí, güey Ya lo Lo que fue después Ya se le llamó La época victoriana Ajá Este rollo, ¿no? Con la reina Victoria Y así Pero lo que es Edad media Fueron estos mil años Del 500 Al 1500, güey Y mucha gente cree, güey Que se acabó La edad media Con la invención De la imprenta Ok Pero O sea, sí y no O sea, también fue ahí una Cuando se unificaron Por ejemplo Las colonias Inglesas, güey Cuando se descubrió América También fue como el 1500 Todo eso estaba pasando, pues Entonces Sí Realmente el crédito Del haber acabado Con la edad media Se le atribuye a un chorro de cosas, ¿no? Pero normalmente La gente cree que se acabó Con la revolución industrial Con la llegada de la imprenta Y todo este rollo Que hubo un chingo de inventos O sea, también También vi que Por ejemplo La brújula, güey Se creó en la edad media Este Bueno Es que fueron un chingo Fueron un chingo de inventos Pero sí Sí vi varios Que han sido Como pilar De la tecnología actual Incluso Sí O sea, que se siguen utilizando La polea Ah, la persona Ya es de los griegos Acá No, pero también Por ejemplo Lo que se usó Por ejemplo Lo platicamos en el capítulo De la De la Santa Inquisición Gran capítulo, güey Gran capítulo Si han escuchado Pues pueden ir a escuchar Si quieren ir directo A ese tema Pero hablábamos Del pedo De los instrumentos De tortura Que se usaban Y que fue también Un rollo de desarrollo De la mecánica Como tal Literal Fueron inventos Mecánicos increíbles Que se hicieron Gracias a la tortura A la madre Lamentablemente, ¿no? Ahora sí que dicen Que la guerra Es la madre De las invenciones, ¿no, güey? Sí, sí, sí Porque, bueno En esos tiempos La Santa Inquisición Tiene una guerra Cantada contra los herejes Y la gente Que no creía, ¿no, güey? Sí Y precisamente ahí Nace pues todo este La cuna De la mecatrónica La cuna De muchas cosas La mecánica Sí, por No, y también Por ejemplo La química, güey Que se le conocía Como alquimia Sí Que era este rollo De De estas personas Que querían encontrar La piedra filosofal, güey Que querían encontrar La transmutación humana Y la chingada Creo que Se habla Se habla de un periodo Donde Donde abundaban Las creencias Metafísicas Muy cabrón Sí Y lo que no se le atribuía A lo metafísico Hablando De las creencias paganas Pues se le atribuía A la religión Como tal, ¿no? Sí, sí Pero Pero sí fue como Muy Muy importante Para, por ejemplo La La mitología Como tal O sea, los seres mitológicos Surgen muchos de esa época Simón Que ahorita podemos tocar Un poco ese tema Y Y vienen Vienen también La brujería como tal O sea, lo que Muchas, muchas ramas De la brujería Se empiezan a A plantear en esta época Se vuelven populares Con ciertos personajes Ándale Y sobre todo Como decías No, la Santa Inquisición Hizo que esas cosas Pasaran Pues porque Estamos de acuerdo Que la La religión Bueno Las prácticas huicanas Y todo este rollo Vienen muchísimo antes De que De que Jesús existiera Entonces Sí Realmente la Santa Inquisición Los templarios Toda esta raza Iban contra ellos Pero el hecho De tenerlos como Enemigos públicos Y bien famosos Les dio foco Pues O sea Es como que Siempre se practicó La muerte a la naturaleza Y todos estos intercambios Y O sea Por ejemplo Baphomet Que es como Un dios pagano De la fertilidad Y cosas bien chidas Ya existían Simplemente como Que el hecho De haberlas atacado Les dio foco Es como este rollo Como dice Facundo Ahora sí Voy a citar a Facundo En este contexto El sabio Facundo Dice wey Que es como que La polémica Siempre trae Rating Entonces es como que Wey Estas cosas ya existían Pero no fue hasta Que tu iglesia Todo pendejo Queriendo me erradicar Me diste más foco ¿Sabes? Desde ahí nacen Los haters wey De hecho La edad media La primera época Del troll Un poquito más Pues Medieval Ahora sí que Nunca mejor dicho Pero bueno Tú traes ahí Unas leyendas ¿No? Algunas Pues mira Fíjate Traigo Tengo una historia Una historia Que habla No es una leyenda Como tal Es una historia Que se remonta De hecho A finales Del medievo Que es En el siglo XV Esto sucede En San Francisco De Sales Hace cuenta Que en estos años Se buscaba Ya existían Academias Que estaban Como queriendo Descubrir El Como el cuerpo humano Intentando Investigar Y saber De dónde Provenían Ciertas Enfermedades Queriendo Hacer Descubrimientos Científicos De De todo esto Entonces Empieza a pasar Algo Que Ciertas Academias Empiezan A buscar Cuerpos De donantes De hecho Ahorita que dices Esto que había Escuelas La universidad De Oxford Está desde 1096 A la madre O sea probablemente Ahí estaban Por una de esas Academias O sea Ya eran universidades Es que eran varias Ajá Eran universidades Stanford Oxford De hecho Si eran universidades De medicina Las que hacían esto Y que ya O sea ya estaba un poquito Aceptado este rollo De la anatomía Y practicar Porque eso también fue De todo un Un pedote ¿No güey? Porque antes pues no podías Tú ultrajar el cuerpo Humano Póstumo ¿No? Y ya cuando empiezan Las universidades Y todo ese rollo Pues ya pasa Lo que estás Lo que estás Ahí por contar Justamente Este negocio Se le empieza a llamar Hasta el siglo XVIII Se le empezó a llamar Resucitadores Pero ya pasaba Desde mucho antes Órale güey O sea ¿Qué hacían güey? Básicamente los resucitadores Son los ladrones de cadáveres Ok Entonces Actualmente por ejemplo Te puedes ir a lugares En Inglaterra Donde Hay Hay lápidas Que están prácticamente selladas Para que nadie pueda robar el cuerpo O sea Con Ah sí güey Con diseños pues Medievos y todo O sea son súper antiguos Antiguísimas Pasa balanza Porque ya estaba empezando A pasar mucho esto Pero bueno O sea dirás tú Bueno ladrones de cuerpos Pues realmente Pues han existido Hasta la actualidad Y todo este pedo Pues en Egipto Y todo ese rollo ¿No? También pasaba güey Pero hubo un caso En específico Que fue muy interesante De De dos personas Que Que llegaron A cometer Dieciséis Asesinatos Por diez libras Y estas personas O sea Diez libras Te mato dieciséis cabrones Y me das diez libras O cada cabrón Te dan diez libras Por todo O sea en total Ganaban chelines Y cosas O sea Así Haciendo cuenta que Dependía mucho Del estatus del cuerpo Como tal A estos A estos güeyes Se les llamó Se les llamó los William Porque ambos se llamaban William O sea eran amigos Pero se llamaba William Burke Y William Hare Como no había tanta gente No había tantos nombres No güey Como los vaqueros Se les llaman los Williams Fundaron una sociedad Y se dedicaron a asesinar A personas Para luego vender Sus cadáveres En aulas de anatomía Entonces estos vatos Hazte cuenta que Los maestros De las universidades O sea ellos simplemente decían Tú tráeme un cadáver Entre mejor condición tenga Entre más nuevo Entre recién muerto esté Yo te voy a dar más lana ¿No? A huevo Entonces En total cometieron Estos dieciséis asesinatos Entre Que se metían con prostitutas Que se metían con Y los pinches maestros No está bien fresco este Llegaron a Matar niños Llegaron a matar niños Cuando el cadáver Llegaba muy dañado No les pagaban nada Entonces realmente No se sabe si fueron La totalidad De los asesinatos Se les pueden atribuir Muchos más en esa época Güey Y tristemente Pero Al final Esos pinches Asesinatos Parieron libros De anatomía Güey ¿Sabes? Sí, 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 sí Y de hecho Bueno Entonces Estos vatos Vendían Vendían los cuerpos Y pues ya en un momento De la historia Pues al ver Que estaba pasando Todo este pedo Se dan cuenta Pues las autoridades Y los interrogan Y al ser interrogados Pues Obviamente ya Todos se les incriminó Porque ya tenían Todas las pistas En su contra William Burke Acabó Ahorcado ¿Y el otro? Escapó Y nunca se supo Dónde terminó Nunca se supo Su paradero Pero William Burke Pasó algo Muy curioso Y muy cabrón Que es hasta irónico Porque En la actualidad Su cadáver Es el Cadáver Más Más vendido En exhibición O sea Se ha exhibido Y se ha podido Como que Obtener más ganancias De ese Porque está en un museo Y tiene un chingo De años Entonces Desde que lo mataron Lo vendieron en un museo Ha estado como Ajá En rotación de museos Y ahorita creo que está Verás Déjame checar En el museo sonora Está en el museo sonora Está en el museo sonora Ah pues Se dedicaron En total 16 asignatos Y Ah el profesor El profesor que Compraba los cuerpos Tampoco Fue juzgado No no fue Porque fue absuelto Totalmente Y tiempo después El escritor Robert Lewis Decidió poner Negro sobre blanco En esta Sordida historia Los ladrones De cadáveres Hay un libro de esto Y entonces Ay no tengo el dato De donde Donde se exhibe Donde quedó al final Ah ya 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 En la localidad De Hackney Se llama Donde murió Donde O sea es como El lugar histórico Donde muere Y ahí mismo Lo exhiben Actualmente Y pues Ahí pueden De hecho Podemos poner aquí Una foto Del esqueletito Ah si hay foto Si 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 Actualmente Todavía existe Ahí está Oye wey Vamos a ponerla Para que la vean Que interesante wey Porque te digo Al final Esos vatos Pues si Muy mal Y la chingada Pero pues Dieron cuna A investigaciones Bien importantes No wey No fueron los únicos Obviamente Exacto Los métodos Si fueron únicos Porque fueron asesinos En serie Tal cual Tal cual Fueron asesinos Si porque Es verdad Que había muchos Pues Como se les dice Usurpadores De cadáveres De tumbas Ajá Resucitadores Como se les llama Resucitadores Como dijiste tu wey Incluso había unos Que se les decía Como ya Los necrománticos Que también hacían lo mismo Pero ellos si querían Revivir O sea Ellos creían Había Había Un Una Una Rama de la ciencia Que de hecho Actualmente todavía Como que se habla Un poco de ello De la cual se inspiró Frankenstein Que se llama galvanismo Que el galvanismo Si viene del pedo De Resucitar Revolver una vida El estudiar El volver a la vida El funcionamiento A través de los Electroshocks Y todo este pedo Interesante De los cadáveres La neta wey O sea Fíjate que Y ahí se inspiró Frankenstein De ahí viene la historia Tal cual Tal cual Es que en el tiempo Que lo escribe ¿Cómo se llama La chica que escribió Frankenstein Algo de Mary ¿No? Ajá Mary Mary Ann No Mary Ann Mary Jane Mary Jane Watson Bueno Sí Que lo escribe En la noche En la noche Nos escribe también El vampiro Y estas novelas Esa noche Superfasada Mary Shelley Mary Shelley Sí, man Esa Ojalá Ojalá No tuviéramos Acceso A todo el conocimiento Sí En ese tiempo El galvanismo Era muy reciente Era una ciencia Que estaba como Explorándose Ok Ahorita lo vemos Como métodos barbáricos Pero no estaban tan alejados O sea No sé Digo Ahorita no se ha resuelto De como devolver Una vida Pero Aunque ya se ha hecho A través de electroshocks Sí se han vuelto a la vida Han vuelto a la vida Exacto Es lo que te digo Lo que es el electrocardiograma Sí Pues cuando le das choco A un corazón Para que vuelva a latir Los electroshocks Te digo No están tan alejados O sea Es como que Estamos Sí creo que mucho bien Mucho de la ciencia Mucho de lo que mide ahorita O sea No quiero hablar de más Porque luego me tiran con mierda Porque no sé Pero Pero sí creo que Aquí nadie sabe a la verga Estamos quitando gusto Mucho viene de ahí Del estudiar La anatomía Del cuerpo De un cadáver O de O de la muerte Como tal Y fíjate que Bueno Esos güeyes Lo hacían con fines científicos De investigación Pero fíjate que también Existía mucho Y era muy común güey Que también los artistas Güey Los artistas Hacían sus investigaciones Y les pagaban A los cementeros ¿Cómo se le dice? A la raza Hay los guardias De los cementerios Ajá Y pues uno de ellos Es un personaje gigantesco Al velador ¿A qué? Al velador Al velador Sí, bueno Al velador Un personaje Icónico Del recentismo Que también es parte Un poco El recentismo Ya es un poquito Entre El final de la época De la edad Media alta Y el nacimiento De la revolución industrial Ilustración Y todo este rollo Leonardo da Vinci Da Vinci Hacía sus investigaciones Con cuerpos Y la chingada El vato también Tiene muchas aportaciones Al mundo de la anatomía Debido a esto Y también Miguel Ángel Y toda esta racita Cosa que era Tremendamente mal visto Estamos hablando De una época En la historia En la que te mataban Si eras zurdo O wey A los zurdos Se les juzgaba Como gente Poseída Eso no sabía yo Pero la religión Católica Sí, claro Lo que es la iglesia Dios Y la chingada Si te vienen Escribiendo con una zurda Una de dos O estabas poseído O tenías Un demonio cerca Y los castigos A la gente zurda Iban desde Golpearlos Exiliarlos Amputarlos O matarlos Estamos hablando De esa época Imagínate Ahora de repente Un Leonardo da Vinci Examinando cuerpos muertos Es como que A la madre Incluso hoy en día Está como mal visto Muy mal No, pero Las creencias Eran bien fuertes Y te mataban Si no creías lo mismo Y bueno Este capítulo Igual va a ser un poco Polémico Porque No podemos hablar De la edad media Sin hablar De la santa inquisición Sin hablar De La locomotora gigante Que fue el cristianismo Para la sociedad Y estamos hablando También de una época Política En la que Aparte de que eran Feudales Estaba el clero Súper contaminado El área político O sea Realmente Había dos poderes Pues el poder del papa Y el poder del rey Entonces Te digo Y también creo que Tiene mucho que ver El pedo De cómo Cómo se vivía En esa época O sea El hecho de La falta De cultura Y educación Que tenían las personas Creo que también Influye mucho En el En el sistema social Que tenían pues Y en las creencias Y todo O sea Yo le atribuyo Un chingo Todo lo que Todo lo que Se le ve Como la brujería Como todo este pedo Mucha Mucha revoltura De creencias Y de cosas Sí Es que Es por una sociedad Que está A falta de cultura A falta de De conocimientos Y está en búsqueda De algo De una respuesta Y la iglesia llega E impone La suya Y es fácil ¿Sabes? Para ellos decir Ok, sí, cierto Ellos ya llegan Con reglas claras Ya no es Como una doctrina Filosófica O como una Es así Y así es Es definitivo Absolutista Sí Como todas las pinches religiones Sí, realmente yo creo que eso sí define un chingo que Por eso tuvo tanta aceptación, güey Digo, dejando de lado un poquito la barbaria De obligar a la gente a creer lo que tú crees Lo que dices es precisamente Es muy acertado, güey Porque es verdad Tenemos a esta A este mundo en conflicto Pues, o sea, venimos de una De un imperio romano, güey En el que había filósofos bien cabrones Se cae Todo ese sistema de creencias Se cae Y queda un vacío, pues De hecho Por el 1300 Por ahí También nace otra religión Con la presencia de Mahoma, güey Que se escribe el Corán, güey Y se escribe este rollo Y empieza otra línea de pensamiento Que es el Islam Que ese ya es más para Medio Oriente Más para allá, para Asia Y todo este rollo Pero lo que era el mundo moderno Lo que era Inglaterra, España, Francia, Italia Todo este rollo Sí estaba bien fuerte el cristianismo Pero porque ahí En el Asia En Asia estaba la época feudal O qué era lo que Sí, estaba Gengis Khan, güey Estaba de que los unos estaban conquistando Toda madre Pero te digo Gengis Khan duró, creo que No me acuerdo cuánto tiempo duró Pero también Gengis Khan Fue una mamada, güey De hecho Hay varios datos de Gengis Khan Horribles, güey El mayor conquistador Es el mayor tirano conquistador Del mundo, así De que ha Que ha existido, güey Y que va a existir La neta, güey Porque El contexto histórico, güey Facilitó muchísimo El que existiera un Gengis Khan Es que había un cagadero, ¿no? Era un desmadre Y eran poquitos O sea, eran poquitos seres humanos Los que vivían Sí Entonces este vato llegó A conquistar, güey A la verga Con Juego de Tronos Tres cuartas partes Del mundo conocido O sea, obviamente No vamos a hablar De una América Ni nada de eso Allá era otro pedo Pero se dice, Maynor, güey Que el 0.0007% De tu ADN Es de Gengis Khan Es, ¿cómo se dice? Es mongol Mongol Porque Gengis Khan Era un puto Invasor Así para saber Que violaba Las personas de los pueblos Cuando llegaba a saquearlas Y ha llegado tan lejos Que hasta el día de hoy Tenemos genes De Gengis Khan Y luego hay otro dato Interesante, güey Que habla de que De que Gengis Khan Hizo que el 30% Del carbono Que respiraban En ese momento, güey Aumentara Porque el vato Arrasaba con todo, güey Con plantillos, güey Con cosechas Con pueblos Al punto, güey En el que el 30% Del dióxido de carbono Que emitían los seres humanos, güey Desapareció a la verga, güey Porque este vato Destruía sociedades Y donde llegaba Y destruía Y se iba Pues ese lugar Se volvía a ser un bosque Y así, ¿sabes? Entonces Estaba Era una cosa, güey Cabrona, cabrona No, es que sí Yo creo que hablar De la época medieva En Japón O en China, Mongolia En general Creo que sí es hablar Como de otro contexto Al de Inglaterra Sí, son Vivieron diferentes De estos Como épocas Pues, ¿no? Incluso México Pues, ¿no? Bueno, América Más bien No había un México todavía Sí Pero te digo Llega Hernán Cortés Y también empieza Otro medievo ahí, güey ¿Sabes? Es como Sí O sea Ha habido Etapas interesantes No, pero Lo que sí es verdad Es que tenía una higiene De la verga, güey Sí Estos vatos, güey No mames Escuché un dato Muy cabrón Que era de De que estos De que las personas Cuando iban caminando Por la calle Tú te tenías que ir fijando En las ventanas Aguas Porque era común Que Que las personas Eh Lanzaran sus Eses Y su Y su orina Por las ventanas, güey Sí, güey Acá O sea, porque era Era lo normal Pues acá no había No había Sistemas de drenaje Ni nada Había sistema de drenaje Pero no era interno O sea, se dice que En las calles En medio Había un canal Donde pasaba Toda la mierda Así al aire libre Acá, güey A la madre Como en pluma blanca, güey Güey Como en el tropiconga Y la Sí, no Era una cosa De hecho Pues sí O sea El Ay, no Es que no me puedo imaginar Porque también había caballos, güey O sea, también había Pues simplemente veamos La peste negra, güey O sea, dónde proviene Es la falta de higiene Las ratas Eran una plaga Ajá Y al ser las ratas Una plaga Y tener pulgas Con esta Con este virus Tan letal Las ratas Pues empiezan a comer La comida Empiezan a O sea, valió bien Entonces se contagia El ser humano también Porque convivía Con la rata, güey No, es que no era raro O sea, era Hay una rata ahí O sea Sí, sí, sí Fue común Casi, casi le das comida A la rata Casi, casi es mascota Si, la neta No dudo que hubiera gente Que tuviera ratas De mascota Y que también Se alimentaran de las ratas Sí, también O sea Y de hecho También porque había Había mucha Había mucha pobreza En muchas regiones Del mundo Y también Obviamente Pues era Era un pedo Muy troglodita Muy silvestre Sí, o sea Las clases sociales Eran dos, ¿no? Realeza Y Y el pueblo Y el pueblo, ¿no? Los plebeyos O sea, realmente Bueno, obviamente A la mejor Había de que Que un herrero O que alguien Que sí pudiera irle mejor Pero Su sistema De jerárquico social Sí era más complicado Que eso Pero me refiero Al hecho de que Tienes o no tienes dinero Así de fácil O sea Porque, por ejemplo Como dices Los herreros, güey Muchas veces No trabajaban Por dinero, pues O sea, ellos trabajaban Por Por Pues no tanto Por un truque Sino como Por intercambio De tierras O O el poder trabajar Porque, o sea Realmente Si eres un herrero, güey ¿A quién le trabajas? No le puedes trabajar A tus campesinos Tienes que trabajar A tu señor feudal, pues Porque es el único Que te puede pagar Entonces Trabajabas por protección Trabajabas por Así, bien rara La pinche sociedad, güey Pero hay una escena Bien cabrona, güey De una película De Monty Python, güey Aguanta Vamos a Vamos a detenernos aquí Porque ¿Sabes? Con la escena de Ah, sí Monty Python, my No ubicas No Son unos pinche grupos De ingleses locos, güey Que hacían comedia Pre-Mister Bean, güey Pre-Nasí Estos vatos son los padres De la comedia inglesa Una comedia ácida Inteligente Y muy elegante, güey A lo que voy, güey Es que Monty Python Fueron una mamada Hicieron un chingo de películas Y libros Y bla, bla Son una institución Ok Que zarra Que no los has visto, güey Ok Pero Es un contexto acá Bien cabrón Hazte cuenta que estos vatos Hacieron una película Que se llama Holy Grail El Santo Grial No, y se trata de que Es una aventura así Son un chingo de sketches medievales Ok Pegados así Con una trama A lo que voy, güey Es que hay una escena Donde está un pueblo, güey Pinche pueblo es un cochinero El lodo Así, güey Y pasa un vato Con una carreta, güey Y una campana De que Tiren a sus muertos Vengo por sus muertos A la mano Y la raza sale Y avienta así Sus muertos Así, güey Haga la carreta Dices tú Ah, qué Qué cómico Qué hilarante Esas cosas pasaban, güey O sea No lo dudo Ni poquito, güey Si había un puesto de trabajo, güey De un güey Que traía una carreta Y que levantaba muertos De las casas O sea, en la época de la pesta negra Ah, o sea, sí Fíjate que esa escena Esa escena sí la he visto, güey O sea, no ahí A lo mejor la he visto Como en otras parodias En TikTok En otras parodias o algo Pero sí tengo la escena Grabada De los cadáveres Cabrón así, güey Cayendo en una carretita Y se los llevan, güey Y a lo mejor los llevaban Así como decías tú A universidades o así Aunque también En esos tiempos Había muchos Por lo mismo Había muchas fosas Comunes, güey O sea Pues ya ves que, por ejemplo Las criptas Yo creo que por eso Pagaban tan poquito, güey ¿Cómo? Yo creo que por eso Te pagaban chelines Por un cadáver Porque había muchos cadáveres, güey Ajá Y te digo Pues por ejemplo La cripta de París, güey Que dicen que ¿Cuántos pinches cadáveres Dicen que son, güey? Que pues no No se sabe realmente Cuántos hay Pero que es una Es una cantidad acá Pasadísima de chorizo, güey Sí, o sea Que hay empalmados, güey Sí, no, no, no Que son de que Enterraban así Cada O sea, que Apilados O sea, la parte que está abierta, güey Nada más representa el punto El punto 5%, güey De lo que De lo que Constituyen, ¿no? Las criptas de París, güey Y quiero el dato aquí De cuántos ¿Cómo se? O sea Ya se habrán consumido Pues Está difícil, güey El hueso es muy Acá, güey Pero es que Literal son criptas Que las paredes Están construidas de huesos, güey Sí, sí, sí Está impresionante Que de hecho Mike Aquí vamos a poner una Una de estas, ¿no? Una imagen, güey Te hago un brinco ¿No? Te digo Oh, cómo se despertó No, no, no Es una cosa impresionante, güey Pero Sí Eso ya Constituye un poquito más Al tema de la peste negra Que ya tenemos un capítulo De eso Pero Wow, güey Wow A la madre, ¿no? Otra de las cosas, güey Que aparte Que nacieron A raíz de la Edad Media, güey Fueron también muchas Pues Sociedades secretas Que se las llamaban Sí, había escuchado de eso también Sí, obviamente Conocemos a los mazones Y a los Illuminati, güey Que, bueno Vamos a platicar un poquito De esto, güey No sé si sepas Que de hecho hemos platicado Un poco Sí Tenemos un capítulo Con el tafis Ah, sí De las sectas Y la verga, ¿no? Sí, sí, sí Sí, pero por ejemplo Los mazones nacieron En la Edad Media, güey Y era este grupo de albañiles Constructores Arquitectos Arquitectos Que se juntaron Hicieron su sociedad Para hablar de cosas De arquitectura Y la verga Y la gente Empezó a transcribir La historia Y a pensar Que los mazones Eran del diablo Y la chingada, ¿no? Sí Porque fíjate Que el ser humano En toda la historia Está comprobado Que considera Todas las cosas Que son como Sociedades secretas Cultos Sectas Como muy Satanizado Literalmente Como ocultismo Como ocultismo Cuando realmente No es así, güey Que fíjate que Investigando un poquito De estos temas, güey Aparte de estos dos Famosos que te dije Traigo otros dos Que fíjate que sí Estaban raros, güey Sí Pero leyendo un poquito más Te das cuenta que Pues No podemos pensar Las cosas Como se pensaban En ese entonces O sea ¿A qué me refiero, güey? A que Has visto tus fotos De la apertura De Disney, güey De las máscaras Del Mickey Que había Sí Que están bien creepy Es como que, güey En ese tiempo Eso no era creepy O sea Es normal para ellos Es como ya las Tú vas como Dándole la connotación A los Actuales Y no se puede hacer eso ¿Cómo dice el Roberto? Vas asociando como las imágenes No podemos juzgar el pasado Con el conocimiento Con la sabiduría del presente Ah, la verdad Ya creativo Patocínanos Oye, sí Es que es eso, ¿no? Y muchos De los vestigios Que hay de las sociedades Secretas de ese tiempo, güey Pues estaban raras, güey O sea Era raza que Que hacía pentagramas O que hacía Cosas así Se vestían con túnicas Extrañas Que se vestían con túnicas Con cuernos Y la chinga Y es como que Pues lo asociamos ahorita Pero, güey A lo mejor En ese tiempo no era así Y de hecho No era así Pues como pensar que La época feudal Fue satánica Porque tenía demonios ¿Sabes? O sea Porque la gente cree Que hay gente que lo cree, güey Sí, que todavía hay Sí, güey Hay gente que lo cree Pero pues También es como Son contextos culturales Al final de cuentas Y es Y es ignorancia También un poco, güey O sea, como obviar El que no lo conoce Es que Ay, esa era la vara Con la que te median En la Edad Media, güey Si no conozco Lo que estás haciendo Es el diablo ¿Sabes? Y por eso los zurdos Los mataban, güey Como dije ahorita Es como que, güey Eso no es normal No eres normal ¿Sabes? Como, no mames, pues Pero bueno, güey Una de las sectas Esas que traigo aquí, güey Que ni siquiera existía El de este La denominación de secta, güey Eran sociedades secretas Eran los caballeros Del apocalipsis, güey Esas se llamaron Era una organización, güey Que se trataba De impedir el fin del mundo Y estaban en contra Del anticristo, güey Ok ¿Quién era el anticristo? Eran católicos No sé Sí, sí Los que te voy a decir Eran católicos, ¿no? Eh, pero Porque, tío, había un chingo, güey Sí, a huevo O sea, yo creo que eran Como los grupos de Facebook, güey O sea Es que no había No había Instagram Ni Facebook No, pues, o sea Y la gente Eran Pues sí, güey Era gente que Eh, güey, ¿qué onda? Pues hacemos un pinche Una sociedad secreta Con un saludo secreto Digan, digan ahí Si quieren una sociedad secreta De misiones En Facebook Yo, güey Me leíste la mente, güey Yo quiero ser una sociedad secreta, güey Sí Me fascina este tema, güey Hagámosla, hagámosla Jalo, güey Jalo, jalo, güey Eh, me fascina este tema Porque Se me hace como Como bien pendejo La gente que le tiene miedo Es como Es esto De hecho Esto es una sociedad secreta Pues Es un No puedes venir, güey No sabes dónde estamos, güey No sabes los rituales Que hacemos aquí, güey O sea, es como Hay rituales Hay, porque hay Hay rituales Síguenos en Twitch Si quieres saber más Pero bueno, güey Si quieres estar en la sociedad secreta Síguenos en Twitch Estos vatos, güey Quisieron insta Y Una de las cosas que Es que también, ¿no? Cuando empiezas a hacer estas cosas Empiezan a A deformar bien cabrón Estos vatos quisieron instaurar La poligamia O sea, ellos creían en la poligamia Otra vez Contexto, güey 1500 era, güey Poligamia obviamente En hombres, ¿no? En hombres Mujeres Ah, ¿en serio? Changos, lo que sea, güey O sea, era poderte casar O sea, las mujeres podían tener varias parejas también Sí, aunque no sé si No me acuerdo si estos güeyes No aceptaban mujeres ¿Te acuerdas de los raelianos, güey? Grandes, güey Hay que ser Hay que ser Hay que ser un sacado Un tipo raeliano Sí, jalo Jalo, güey Si no sabes lo que estamos hablando Vete el capítulo De los cultos y sectos que tenemos Buenísimo, güey Es el capítulo de La... ¿Cómo se llama? La luz del mundo Y todo esto La luz del mundo Y la cienciología Así se llama el capítulo Y si lo quieren ir a ver Lo interesante de los caballeros Del apocalipsis, güey Todos cargaban con espadas, güey Y... Pero... Hazte cuenta que un día, güey El fundador, güey Está en un pinche bar loco A la verga, güey Y saca la espada, güey Mata a un cabrón, güey Y se proclama el rey de la gloria, güey ¡Guau! Así, por sus pinches... Por sus pinches huevos Y... Y el vato empieza a proclamar Que la poligamia Y que nada más te puedes casar O poder tener intimidad Con vírgenes puras Y ya Y ya está ahí Porque estamos en contra De... De... Del anticristo Y tú... No, entonces sí Tenían como ese pedo Estaban acá Pues los cochones, güey Y al final... Estaban en el chuecón, güey Sí, estaban... Estaban en el chuecón, güey Y me da mucha risa, güey Porque la santa inquisición Fue lo que les dio al final O sea... Ok, porque era paganismo, pues Pues era paganismo al final O sea... Sí, pues era paganismo Era... Era herejía Era blasfemia Porque ellos estaban... Estaban poniendo reglas Que no... Dios nos las había puesto Sí Y con Dios me refiero al Papa Claro, claro Sí, porque... Porque es la voz de Dios Porque él es la representación Encarnada de Dios Por eso no puede haber Una Papa mujer Sí Me gusta... Porque Dios no es mujer Me gusta que... Que por ejemplo El nuevo Papa Se ha cambiado un poco Esa perspectiva, güey Sí, mira lo que sea Cada quien el nuevo Papa Todo bien Todo bien Todo bien con el nuevo Papa Ya es que es argentino, güey Sí, la verdad es que Sí ha cambiado un poco Ese tipo de cosas Tan... No sé Tan... De tanta imposición Que había en... Absolutismo 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 Poder acá, ¿no, güey? Oye, si quieres Ahorita hablamos un poquito De los Papos Porque telita, güey Sí Ay, tema ahí con los papas Interesante, güey La otra sociedad secreta Que traigo aquí, güey Se llama la cabeza de ternero, güey No, no lo ubicas No, no lo ubico Esta es... Esta es... Se ponen cabezas de ternero, mamá Ahí te va, güey Estos vatos, güey Estaban hartos del rey Jorge, güey De Inglaterra Uh-huh Famosísimo Este... Este rey Jorge era un puto tirano Es de los... De acá... De los que todo el mundo odiaba Claro Entonces estos güeyes Hicieron como una sociedad, güey Que se trataba De odiar Al rey Ah O sea, se trataba de eso, güey Dictador total Literal No, sí El vato Creo que lo... El pueblo lo mató, güey O sea, de que lo sacó Y la verga el pueblo Y lo llevaron a la horca Así de que... Como así, bien cabrón Pero me da mucha risa, güey Porque ese club se trataba totalmente de ridiculizarlo, güey Hace cuenta que estos vatos en las cenas que tenían, güey Ponían cabezas de bacalao en la mesa Que representaban a sus... A los caballeros del rey Y una cabeza de ternero en medio Que representaba al rey Ok Y una hacha Una hacha como adorno así Y cantaban himnos, güey Pero los himnos eran burlas Era como... La verdad no venía ningún himno Pero yo me imagino cosas bien bizarras Que según ellos son bien chistosas Pues no, o sea, como estos... Era como una sátira o algo así Ah, era como una sátira Antes de que existiera la sátira, pues, ¿no? Sí O sea, muy interesante, güey Y estos vatos, güey Se acabaron Porque una vez entraron Todo el pinche de este, güey Que eran bien poquitos, güey Eran como 30 acá, güey Se metieron a un bar Con cabezas de terneros Así, güey Así, como máscaras Así, güey Traían su performance Y todo el pinche Traían... Es que esa fue su primer performance Y su última Porque ahí fue cuando los agarró la policía Y los metieron al bote, güey Ah, ok No los mataron No, no los mataron Porque es que Cuando pasó eso Ya la gente estaba como que Ah, ok, sí El rey Jorge es un pendejo O sea Sí Como que tuvieron indulgencia Y pues el rey Jorge no se enteró Porque ahí sí los hubieran matado Pero ahí ya no se supo nada más De esa sociedad secreta Y se me hizo muy interesante Porque Esos vatos Lo hacían de broma ¿Sabes? Como se lo ponían en la cabeza Y uh Haciendo desmadre Pero, güey La imagen de un cabrón Sí Con cabeza de ternera, güey Decapitada Así, güey Haciendo la chompa, güey Está medio creepy Está medio creepy De hecho, si me recuerdas, ¿sabes? Hay una escena Que a lo mejor se acordó El Michael En el capítulo pasado De Los Vaqueros Que hablábamos de Madame La Laury Hay una escena En American Horror Story Donde se pone una cabeza De búho De, de, digo De güey Ah, pues Le ponían una cabeza de güey A un, a un esclavo negro Y está bien creepy, güey Me estoy imaginando esa escena Y a la madre, güey Pues estos vatos Hacían eso para reírse ¿Qué tal? La verdad Sí, sí está creepy, güey Sí, sí está cabrón Pero es lo que te digo Pues son los niños Con máscaras de Mickey Mouse Sí En los ochentas Pues no, o sea Oye, ¿y qué pedo con la gente Que creía en los seres Míticos En las, en las Por ejemplo En ese tiempo Los mataban a la verdad Oh, no Sí, sí Los mataban, los mataban Sí Ayer te mataban por, por ser Por ser, por ser zurdo Es que eso es lo que más se me hizo Es que por ejemplo Hay una, hay un Hay un ser, güey Que de hecho aquí lo tengo notado Que se llama Nike Nike Ticorax Nike Ticorax Se decía que este animal Cercano en su complexión A los búhos Ayudó al ejército Alejandro Magno A vencer campañas de expansión O sea Lo tienen como en la historia, güey Integrado en el medievo Órale, güey ¿Y qué, y qué era, güey? Como un búho, dices Es como un búho, güey Que ¿Cómo se...? A ver, güey Con Y N Y Griega Ticorax Nike Ticorax Una disculpa a la gente Que nos está escuchando Sí Igual aquí lo van a ver también Para que vean una imagen Del Nike Ticorax La verdad no lo encontré, güey Pero bueno Aquí lo están viendo Igual lo vas a ver en la repetición Ah, pues Perfecto La repetición, güey En la repetición de este programa Sin embargo Es una de las bestias mitológicas Que fueron catalogadas Como provenientes De las sombras También es como De los seres estos De los apocalípticos De leviatanes Ah, ok, güey Tipo leviatanes Son O sea, son guardianas De las puertas del infierno Básicamente Estas madres ¿Qué tal, güey? Son similares a los leviatanes O sea, pero no son leviatanes Leviatán es un ser del mar Es que Antes, por ejemplo Ahorita Respondré un poquito Tu pregunta, ¿no? De la gente que creía Luego también los dragones, güey Los dragones Pues es un tema También del medievo Es que está interesante, güey Porque estos güeyes No creían que eran Ni demonios Ni criptivos Ellos creían Que eran animales De verdad O sea Bueno, bestias Pero ellos De verdad creían Que esas cosas existían Pues no Por eso no los mataban Tal cual O sea, porque había gente Que eran cartógrafos Que se dedicaban A ir por el mundo, güey Pues haciendo mapas Y sacaron libros Interesantísimos, güey Acerca de los bestiarios De la Edad Media Pues no Que eran Estos libros gigantes Dibujados a mano Y pintados a mano Con acuarela De pinches criaturas, güey Que dices tú, cabrón, güey De hecho, creo que Un excelente bestiario actual Es el de The Witcher, güey De hecho, güey Se me hace un muy buen bestiario Que es como de Dinamarca, ¿no? Es de Dinamarca, The Witcher, ¿no? Polonia Polonia, sí, mon Pues es que realmente Sí es una región en donde Sí, ahí pasó Donde hubo medievo Y por ejemplo También estaba El grifo, güey Ajá, que es de Polonia, güey Es que también eran como Iconográficos, güey O sea, eran Representaban cosas Por ejemplo, el caracol Era un ícono popular En el medievo Que representaba la cobardía Sí O sea, era Se presentaba un guerrero Con un caracol Y era como un guerrero cobarde Sí Ese tipo de cosas Como que eran íconos El dragón también significaba algo O sea Fiereza y la chingada Y Así, güey Incluso ¿Qué mamón? El unicornio Se creían los unicornios En ese tiempo también Y se me hace como La cosa más fácil de creer No puedo dudar Sí, sí, sí Bueno Quitando que son Como Bueno, sus propiedades mágicas Ajá Aparte de sus propiedades mágicas Sí Porque ahí sí ya se metieron Unos pinches gallones Porque Ah, la sangre del unicornio Te ayuda A hacer esto Y la chingada, ¿no? Pero pues Eso son puras mentiras Y se creía algo De la sangre de los unicornios Era Era preciada entre las brujas Para dar eterna juventud Y otras aptitudes mágicas Creo que era uno de los ingredientes Importantes de un alquimista Para crear la piedra filosofal O sea, era la búsqueda La búsqueda del unicornio Me imagino que hubiera sido Un pedo muy popular En ese tiempo Y muy Castrante, güey Pues nunca lo encontró O sea, qué putiza ¿Sabes cómo, güey? Por eso está bien difícil Y también pues Otra cosa que ya hemos mencionado En otros capítulos Las sirenas también fueron Un ícono importante En el medievo Ah, sí Que pues Que también se le atribuyó Sirena a las mujeres Que tenían una belleza Despampanante Despampanante Sí, güey Y que también se les consideraba Brujas, ¿no? A final de cuentos Ah, sí Es que todo era O sea, es que el ser mujer Ya era bien Ya estaba bien cabrón No ser bruja, güey Y sabes que, o sea De brujas O sea, como de brujas medievales Que dices tú Brujas medievales Que hayan sido como De verdad O sea, despiadadas Asesinas Y la madre Pues no llegaban Las mataban No las mataban Hubo una morra Que me topé Que Que estuvo ya hasta el 1600, güey Es que Como que empezó Todo ese rollo De la brujería Y agarró fuerza Que se llama Catering Mombocin Creo que Cabe ser A ese pinche rosa O de País Bajo Porque no No sé pronunciar su nombre Pero si se le Por ejemplo A ella se le Se le Se le culpó Por La morra La morra Era partera Era partera Pero hacía abortos Güey O sea Por Con fines Brujiles Vaya O sea Le agradecen el aborto O sea No lo hacía Porque quisieran abortar Sino porque lo hacía Como una práctica Para ella Poder experimentar Brujería Con los fetos Y todo eso Sí Porque era apreciado Güey Un feto no nato También se decía Pues que era divina Y que También se le llamó La envenenadora De De esa época Porque mató Un chingo de raza O sea Le pagaban servicios Para que asesinara Gente con Pociones Velenos Era una mercenaria Y al final Sí la terminaron matando Obviamente Güey ¿Qué mal hoguera? No sé Pues me imagino que sí La verdad Ni siquiera vi si estaba Quemada la hoguera Pero sí Sí me imagino Era la muerte ¿Era eso? ¿O que te tiraran Con ahogarte en el río? A un narco Digo A una ahorcada A Simón Yo creo que Te iba mejor Si te ahogabas En Monty Python Esta película También que te digo Hay una escena Bien interesante Que habla como De cómo Era la lógica En ese tiempo Que a una morra La acusan de bruja Y la pesan Con un Con un Con un pato Con un pato Si pesan lo mismo Es que ¿Cómo era? Si pesan lo mismo Es bruja Si pesa lo mismo ¿Cómo está el pedo Mike? Así que Supuesta No Si Vaya Los patos flotan ¿Qué otra cosa flota? La madera Así que ¿Y de qué están hechas Las brujas? De madera Ajá Así que si el pato Y la bruja Pesan lo mismo Significa que está hecha De madera Significa que es bruja Ah que una lógica Bien absurda Era una pendejada Y es que así Así razonaban Todo Por ejemplo Este río también Vamos a tirarla Al río Con Con piedras Amarradas Si se hunde No es bruja Pero si Si se hunde No Si no Se hunde Es bruja Y si Si se hunde No es bruja A huevo Entonces las dos opciones Es muerte ¿Sabes cómo? Porque Si me hundo Me muero Pero me muero Siendo humana Ajá Y si floto Soy una bruja Y me matan Quemaron la hoguera Vete a la verga ¿Sabes cómo? Yo creo que Si fue Si fue como la época En la que más Eh O sea Más brujería hubo Porque La sociedad Si lo quiso pues Exacto No tal cual Pues Porque ya Como dices tú Despuésito Porque todo era paganismo Pues Si tú creías en otra cosa Ya eras brujo O sea Ya eras bruja Pero Pero al mismo tiempo Como dices Después ya empezó Ya la era Chila De la brujería El Salem Y todo ese rollo Que realmente El Salem También fue una casa Absurda De brujos Pero eso ya por ejemplo Ya pasó en las En las colonias De Inglaterra Ya en Estados Unidos Ya en todo este rollo Pero muy interesante Esa época Muy interesante Sí También es una Es una época chila Hay Hubo otra cosa Que me interesaba Como Platicar Porque creo que Que también Se habló mucho En ese tiempo Y se empezó A pensar En la vida En otros planetas Siempre se estudian Mucho el cielo ¿Ah sí? Sí Copérnico Bueno realmente Ya había Ya había personas Que veían el cielo Con la ciencia Pero La mayoría Se atribuía Meramente A A cosas religiosas O sea Si tú veías un fenómeno Eh Era un ángel Directamente Era algo religioso Sí Y hubo un fenómeno En específico Que tuvo Muchísimas personas Como testigos Que fue un fenómeno celeste Que se llamó Nuremberg Si quieres buscarlo Hay una ilustración De Nuremberg Ah wey Nuremberg tuvo Tuvo Eh Espacio en el 1566 Fue un evento Pues en Que pasó En Nuremberg Eh ¿Cómo lo encuentro? Nuremberg Nuremberg Es el fenómeno celeste De Nuremberg Fenómeno Y hay una ilustración Eh En la cual Se puede ver Eh Un sol En medio Aquí lo vamos a poner Igual para que lo vean También Eh Se puede ver un sol En medio Esta ilustración Ah Hace alusión A lo que pasó En el cielo Ese día Una guerra Y es como Es como Hay Hay estas bolitas Blancas Y negras Azules Amarillas Y se ven Cruces también ¿Ves? Cruces Eh Y todo Bueno Todo esto Eh Yo me puse A buscar Eh De A qué se le atribuye Actualmente el Nuremberg ¿No? El fenómeno de Nuremberg Si es cierto Hace cuenta que La descripción de esta imagen Decía Esta octava maravilla De Nuremberg Eh Y cuenta Guau Y cuenta la nueva De una Muy horripilante Aparición Así Muy horripilante En el momento De la salida del sol El 14 de abril De 1561 Fue vista por muchas personas Varones y mujeres Eran esferas De color rojo Sangre Azulado Y negro O discos Anulares Cerca del sol Entonces Ya buscando Resultó Que hubo Varios ilustradores Que pudieron Captar el momento Y pudieron Ilustrarnos De diferentes maneras Me encanta Ilustradores que captaran Que captaran el momento Que de hecho Sabes Eran periodistas Básicamente Sí Eran periodistas O sea Eso Esa Esa imagen Es como Una nota Sí Y de hecho Traían la nota Traían la nota Abajo está escrito Entonces Ya comparando Como varias imágenes En un canal de hecho De ciencia Que se llama Cromonitor Fantasma Analizan este caso Y te plantean Que el Nuremberg Realmente fue como Hay un fenómeno Solar Que es cuando Las nubes están Cargadas de mucho hielo Se llama Parhielo Se llama el fenómeno Donde Las nubes Al estar A cierta altura Proyectadas con el sol Te dan la sensación De que hay Tres soles Con Si te fijas Tiene como unos halos De luz En seguida al sol A los A los A los extremos Entonces En esas partes Es porque El El hielo Está proyectando Esa imagen En tus ojos Y los Los copos azules Esos Los circuitos azules En realidad Estaban nevando O que estaban cayendo Granizos Entonces Lo que se pudo percibir Ese día Eso se teoriza Ay que aburrido Eso se teoriza Actualmente Puta pinche guerra Estelar Pero te voy a decir algo De hecho Ellos pensaban Lo veían más como Más que como algo estelar Que como algo alienígena Como el tiempo Todo lo veía como religión Si te fijas Hay cruces Entonces ellos pensaban Que era un fenómeno divino Que era como una señal apocalíptica Claro Y nosotros actualmente Lo podemos ver más como Un fenómeno Meteorológico O un fenómeno ovni Un fenómeno ovni Es que esto que te digo Es una explicación Que se le puede llegar a dar Forzadita Ajá Forzadita Que se le puede llegar a dar Pero podemos verlo Directamente como un fenómeno ovni ¿Qué tal, güey? Pues fíjate que O sea Pues tiene sentido, güey Porque el fenómeno ovni Como tal En el medievo Era pues Más bien poco, güey Sí Y por lo mismo que dices O sea Todo lo que venía del cielo Se atribuía a ángeles A demonios Incluso, güey Incluso pues En la Biblia Pues se puede ver También en varias partes De la Biblia Ya lo hemos hablado Que Ciertas Cierto tipo de Esferas De fuego Cierto tipo de Cosas Fenómenos que hemos presenciado Este año Justamente Ajá En el mundo Ah, sí La madre esta Roja, ¿no, güey? Sí, sí, sí Que son fenómenos celestes También muy increíbles Aquí dices tú, güey Pues está Está cabrón Tiembla, ¿no? Imagínate haber visto eso Hace mil años Está cabrón Y yo obsesionado con Dios No, está la verga O sea Es que Es lo que te digo, güey Todo tiene que ver Con su contexto histórico, güey Está muy impresionado O quién sabe, güey Tal vez en ese tiempo O sea, realmente Sí podría haber O sea Extraterrestres como tal Convivido En una sociedad Con nosotros Es lo que te quería preguntar, güey Pues ya ves que Bueno, me voy un poquito más atrás En la historia, güey A cuatro mil años antes de Cristo, güey Pues ya ves los egipcios, güey Los egipcios que tenían Estas modas Raras Como sus dioses Como sus dioses De alargarse de su cráneo, güey De... Que eran muy delgados Panzones y así Que hace poco aquí en Sonora Encontraron unos cráneos Eh... Alargadillos Eh... Alargados, sí No, no sé si viste Sí lo vi Fue un descubrimiento muy... No sé de qué era ¿Quién en Sonora, güey? Fue en Sonora No lo vamos a adorar ¿Sabes cómo? O sea, a lo mejor Vamos a intentar investigar Vamos a tratar Como hacer un pacto pacífico Pero no los vamos a adorar Hay una película Que lo aborda muy bien Del cómo pasaría eso Se me hizo increíble Esa movie Para... Es una recomendación igual Para los que nos escuchan Que se llama La llegada Está en Netflix Ya la vi, güey Si quieren verla De unos círculos acá Son unos ajás Es un círculo gigante Que se planta en un lugar Y no hace nada Sí Que se comunica por auditivo ¿Cómo está el radio? Te tienes que meter Te metes al... Sí, sí la he visto, güey Pero pues sí Veanla, la neta Está muy chingona Y yo creo que esa sería Una respuesta De cómo ¿Qué pasaría hoy? Hoy en día Si se presentaran Los extraterrestres A lo que voy es que O sea, los aliens O sea, sabían Que ellos podían Y tenían la libertad De convivir con Este ser humano Prehistórico Y primitivo Y pues Pendejo Hay que decirlo, güey Porque la media Estaba cabrona O sea, como para poder Convivir con ellos O sea, saber Tener la certeza De que si me paro Enfrente de este vato Me va a interpretar Como una deidad Y me va a respetar O sea Sí Interesante Porque estoy leyendo ahorita Un libro que se llama Los códigos del apocalipsis Que empieza precisamente Con eso, güey De un vato Que está en un desierto Y que O sea, hablando De las épocas ¿No? Pon tú que Cientos, seis años Después de Cristo O sea Sí Así Justo, justo Después de Cristo Que es un güey Que está en el desierto Y llega a una cueva Y en esa cueva Empieza a ver luces Y empieza a ver Haceres Que se presentan Con él Y el libro dice Años después Este güey Llega a su casa Escribe lo que vio Y es considerado Un profeta Del De los Del viejo testamento De los De los ¿Cómo se dice? Los escritos del mar muerto Y la chingada O sea Eran tan acá Los pinches aliens Como para saber Con quién sí Con quién no, güey Sí Además es bien loco Porque hay muchas Muchas pinturas Renacentistas Y de la edad media Que Que ponen a A naves espaciales, güey Sí Acá Y como Qué cabrón, güey Cómo O sea Bien chido Ya estaba como Ya estaba como Esa creencia De estos seres Superiores De otros planetas Y es lo que es curioso Porque ha prevalecido Durante tantos años Es una constante En la historia Sí Pero como dicen O sea Hay Las épocas Son ciclos Son ciclos Por centenarios Yo creo Como lo hemos dicho En otros En otros capítulos En toda En toda En cada 100 años Hay una pandemia En cada 100 años Hay un Hay un Hay un renacimiento De pensamiento Hay una evolución Y hay diferentes etapas Que a lo mejor Y pueden ser casualidad Pero yo no lo veo tan así Porque la sociedad Al final de cuentas Se recicla Porque las generaciones Mueren Y nacen Con nuevos pensamientos Creencias Vienen y van, güey Pero sí O sea Interesante la media ¿Tienes otros datillos por ahí? Por ahorita no ¿Cómo vamos de tiempo, Mike? Una ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Justo, justo, güey Pues fíjate, Maynor Hay muchas cosas Que podemos hablar De la edad media Sí Podemos seguir En la línea del tiempo, güey Pero yo creo que Hablamos suficiente El día de hoy, güey Sí Falta hablar Pues de los papas ¿O quieres decir cosas de los papas? Los papas eran cosas serias, güey Yo creo que los papas Podemos hacer un capítulo de los papas, güey Neta Yo creo que Ya estamos listos Para aventarnos un capítulo Dedicado A la religión, güey O sea Porque la neta, güey Sí Hemos estado rozándole El capítulo más polémico De mis series podcast Hemos estado rozándole Los huevos al toro, güey Pero pronto viene Pronto viene otro capítulo El lado oscuro del cristianismo Pronto vienen más capítulos O sea De este pedo también Creo que es una línea Que vamos a estar también Siguiendo No va a ser lo único Obviamente Vuelven temas paranormales Vuelven otro tipo de cosas Que también les gustan Y esperemos que hayan disfrutado La plática del día de hoy Oh, sí, güey A mí me encanta hablar de ese tema Menor, güey Me gusta un chorro, güey Muy buena la historia Y aprendemos un chingo Al estar como Ojalá Platicando este pedo Y leyendo Y informándonos Y viendo más pendejadas De este Sí, la neta Que el mundo Ha sido interesante Cómo hemos llegado hasta aquí, güey O sea, vivos, ¿no? O sea, está cabrón, está cabrón Y pues espero, güey Ajá, como dices, güey También nuestros amigos Que nos escuchan Hayan aprendido Un poquito el día de hoy, güey Sí Este, ¿qué más? ¿Nada más? Nada más Pues no olviden suscribirse A este canal de YouTube No olviden seguirnos en Spotify también Estabas Comisiones Podcast En todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube Ya me trabé TikTok y Twitch Y pues nada Nos vemos a la próxima A mí me pueden seguir Como Mayno Cordón A mí como Castillo en Sergio En Instagram Y bueno, voy a tirar aquí algo, Mayno No sé si estás de acuerdo, güey Pero es algo que hemos estado pensando Hemos estado jugando mucho en Twitch Hemos estado mucho tiempo en Twitch Y quiero saber Qué piensa la gente Acerca de Que si, pues a lo mejor Ahí venimos un canal secundario Ajá Donde subimos ahí Los gameplays Juegos de terror Juegos acá Vernos Vernos en estado de Total Ebridad Jugando cosas de terror Y Bulleando al Mike Ahí el Mike es protagonista Total O sea Si quieren conocer más Del contexto de Emisiones Podcast De nuestros amigos De nuestra vida Personal Pues ahí estamos Ajá Y pueden cotorrear Y sacar la cura con nosotros Sí, lo hemos estado pensando Díganos qué tan buena idea es O qué tan mala idea es O digan No, compa La verdad no Pero pues bueno, güey Muchas gracias por habernos escuchado Y nos vemos la próxima semana, güey Bye Chau